Estabas esperando la licuadora por precio de oferta pues mira aquí las tengo para ti por tres días hasta el 14 de octubre tengo estas dos bellas licuadoras por un precio de especial así que no te quedes sin ella si tú quieres compartirla con tu mamá con tu hermana con tu amiga o simplemente quieres comprarla que darte una y las otras regalarla pues esta es su oportunidad porque te la puedes llevar a un súper precio que de verdad que te vas a quedar encantado encantada de saber cuál es su precio así es tengo aquí estas dos bellas licuadoras que como tú sabes nuestra licuadora de alta potencia de vida salga mira nada más que bonita tiene su modo programado su modo automático también tú puedes usar aquí para bebidas calientes bebidas frías para hacer tus sopas el modo modo pulsador aquí para que lo puedas usar caballo y medio de fuerza aspas en acero inoxidable mira nada más qué belleza para que esta licuadora pueda lucir en tu cocina garantía por cinco años verdad entonces nada más aquí está para mover alimentos húmedos está perfecta el precio de esta sólo una licuadora en nuestro catálogo es de 619.95 verdad pero en esta ocasión mira nada más el fabuloso precio que tengo para ti te vas a poder llevar estas dos licuadoras por 899.99 las dos por ese precio ahora si tú quieres apartarlas antes de que termine esa fecha tú lo puedes hacer con un depósito de 224.99 y después dando 8 pagos de 84 50 esa es la facilidad que tengo para ti ahora si quisieran dividirse el precio entre dos verdad cada una estaría pagando 449.99 si quisieran dividir el precio además de que no sólo eso también yo de cortesía les he puesto a cada una dos un sartén aquí mira este es de un antia de leche está bien bonitito aquí mira nada más para que tú lo puedas usar para hacer una sopita para poner un tecito entonces está ahí perfecto de regalo por la compra verdad en realidad son dos como tú puedes ver aquí ¿verdad? son dos licuadoras y dos regalitos así que no desaprovechen esta oportunidad llámame al 901-281-899-98 y te puedo ayudar para que tú puedas apartarlas también no olvides compartir si tú sabes de alguien por ahí que andaba buscando la licuadora en oferta pues esta es tu oportunidad también recuerda que una vez que tú la tengas apartada ya nadie te la quita verdad tú ya tienes tus o lo que son tus ocho semanas para que tú puedas terminarla de pagar así que no te quedes sin esta licuadora soy jazmín llámame al 901-281-899-98 y estaré encantado de poder ayudarte con esta nueva adquisición para tu cocina comparte no te olvides de darle seguir a la página y pero sobre todo llámame para que las apartes nos vemos en los siguientes vídeos